Mitos, luchas, secretos aparecieron en mis noches de lectura. Recorriendo espacios fui encontrando palabras como la ferviente prueba de que nuestras historias habían sido silenciadas, pero no silenciosas. Quise entrevistar a estas artistas y escritoras movilizada por una gran inquietud. ¿Hasta dónde llega la palabra? 29 de mayo de 1892. Nace Alfonsina Storni, criada en el seno de una familia trabajadora. Demostrando desde niña su necesidad de independencia, trabajó como actriz y docente. Se descubrió poeta, periodista y fue una de las grandes partícipes del sufragismo feminista. El 25 de octubre de 1930 decidió ponerle fin a su vida dando paso al enigma. Algunos dicen que se tiró de una escollera en Playa La Perla, otros que se internó lentamente en el mar. En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor como el fuego al estaño. A unas reinas, otras sangraron su rebaño. Beatriz y Lady Macbeth tienen genio diverso. De los libros las tomo como de un escenario fastuoso. Las envidias, corazón mercenario. Son gloriosas y grandes y eres nada, te orgullo. Ay, rastreando en sus almas como en celo a las lobas, a mirarlas de cerca me bajé a sus alcobas y oí un bostezo enorme que se parece al tuyo. Condenada a la imagen de mujer doliente y abandonada durante muchos años, Alfonsina Storni fue una de las voces poéticas más potentes del siglo XX en toda Latinoamérica. Y también una de las grandes difusoras de las ideas feministas de su época. Madre soltera, trabajadora, como maestra, como oficinista. Trabajaba en el centro de Buenos Aires cuando en 1916 publicó La inquietud del Rosal. Su jefe en ese momento le hizo elegir. Le dijo, mirá, no se ve muy bien que seas poeta y trabajes para nosotros. Así que tenés que elegir tu vida como poeta con una voz propia o trabajando con nosotros. Adivinen qué hizo Alfonsina Storni sola en Buenos Aires, a cargo de un hijo con más pocos amigos y pocos recursos. Renunció. Renunció y cada movimiento, cada ola del feminismo, del movimiento de mujeres, del movimiento LGTB, rescata su poesía y también es un faro para las mujeres que eligieron salir del silencio a través de la poesía. Hoy estamos con Paula Jiménez España, que es narradora, poeta, feminista, también podemos decir. Sí, creo que antes de narradora y poeta, feminista. Feminista, narradora y poeta. ¿Qué significa para vos la figura de Alfonsina Storni? En mi historia era uno de los libros que estaban en la biblioteca de mi madre, así que era uno de los primeros libros que leí, era una antología de los hadas que iba a buscar cuando mi vieja se iba a laburar, como si fuera algo prohibido. Había algo de secreto, ¿no? Sí, y me encantaba sobre todo la poesía rimada y romántica de Alfonsina. En un comienzo fue como una cosa inspiradora para escribir poesía, pero después también la conocí como periodista, o sea, conocí sus poemas más sociales y su obra periodística. Ya fui completando otra figura mucho más compleja, muy influyente para mí como periodista también. No porque yo siguiera su estilo, sino porque fue bastante iluminador leer sus artículos. La figura de Alfonsina se compone como retazos, ¿no? Porque primero uno piensa que son poemas de amor, después descubre poemas como hombres pequeñitos y después que escribía notas pidiendo, por ejemplo, por el sufragio femenino, ¿no? Claro, sí. Me acuerdo una nota que denunciaba, que hablaba de los tacos, ¿no? De que en ese momento hablar mal de los tacos o hablar mal de cómo se arreglaban las mujeres, era como chino, me parece, ¿no? Que se yo, estaban las de la voz de la mujer, había... El anarquismo. El anarquismo, ¿no? Pero no era el feminismo, no era popularizado y ella remetió con todo, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cómo a lo largo de la historia una va redescubriendo y va releyendo, ¿no? A vos te pasa como poeta que lees poetas y después descubrís que había algo más que lo que me habían enseñado la academia o... Sí. ¿No? ¿Cómo es eso? Sí, por supuesto. Bueno, con Alfonsino, por ejemplo, me pasó, ¿no? Igual yo, este... Diría, la academia no, porque yo no estudié letras, yo me formé como psicóloga, entonces no tengo una formación académica, siempre leí por placer, ¿no? Pero sí, me ha pasado de leer a poetas que a lo largo del tiempo los voy resignificando, ¿no? Casi siempre. En algunos, si uno echa mano a las antologías de la década del 50, hay, no sé, el 85, el 90% de varones y dos mujeres, ¿no? Alfonsina Storni y Olga Orozco. Sí, sí. Tres, con Alejandra. Con Alejandra Pizarni también, ¿no? Esa tríada que aparece y después, bueno, ¿hubo que dar una lucha o pensás que fue eso? ¿Cómo fue ese proceso de que las antologías incorporaran más voces femeninas y no fueran estas tres nada más? No, pero sigue siendo una lucha, o sea, hubo que darle y hay que seguir dándola. No sé, hasta hace pocos años, no, realmente, aparte vos ibas a comprar, me acuerdo fui a comprar una vez que viajé a México, quería como un panorama más o menos completo de la poesía mexicana y quise ir a comprar una súper antología que vendían en Gandhi y cuando miro, viste, había realmente, estaba Rosario Castellano, Sor Juana, y pará de contar, y le dije, digo, no, pero una antología representativa, bueno, esta, no, no, le dije al vendedor, ¿no? Este, y no, no, no encontraba y, pero eso, eso porque se me viene ahora a la cabeza, pero esto me llama la atención, que una antología se la venda como representativa y que sean todos hombres, por ejemplo. Es raro, ¿no? Porque además, si fuese al revés, si fuesen 98 mujeres y dos tipos, dirían que es una antología feminista. Yo creo que es una batalla así que, o sea, creo que el 2018 fue un año clave, que realmente empezó a ceder esto, realmente nos empezamos a preguntar por el cupo en las editoriales, en las antologías, pero que, previo a esto, fueron muchísimos años de lucha, de invisibilidad, ¿no? Yo consigo, siempre concebí como a la poesía argentina mucho más representada por mujeres. Sin embargo, me parece que también a la hora de los premios y los reconocimientos, los que salían ganando eran más los hombres, ¿no? En Rosa Guerra, el discurso romántico le permitía también hablar de algo que ella quería hablar. Era el único discurso permitido, ¿no? El discurso del amor, pero a través de eso también ella podía decir algo sobre la conquista, ella podía decir algo sobre el amor disidente, ¿no? Pero muy como infiltrado, entonces, como filtrado en un... Como que había un discurso para quedar bien con ciertas convenciones. Exacto, que le permitía publicar, por ejemplo. Y dentro de eso, dentro de eso poder decir algo, ¿no? Pero es como decía Adrián Rich, es el lenguaje del opresor, pero es el único que tengo. Entonces, creo que muchas poetas echaron mano a esa posibilidad y también dejaron traslucir sus objetividades rompiendo, para el buen lector, digamos, esa limitación, ¿no? Claro, porque pienso, por ejemplo, en la poesía social o poesía político-revolucionaria que siempre estuvo encarnada por varones, ¿no? Pero me gustaría que pensáramos también la tensión de poesía política y mujer, ¿no? Como a veces quedaban que una mujer escribiera poemas de corte político-social, por ahí no era algo que fuera bien recibido por el público lector, que también se entrena, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, pero por ejemplo pienso en Susana Tenon, ¿no? Que tiene grandes poemas políticos, ¿no? En Ova Completa hay un montón de poemas políticos y creo que, bueno, claro, lo que hizo Susana fue hablar desde el humor. ¿A vos te interesa trabajar eso en tu poesía? Sí, sí, yo creo que, bueno, lo que pasa es que lo político es una... se mete en mi poesía, de diferentes maneras se mete en mi poesía. Yo pienso que la poesía, cuando la poesía realmente cuestiona y no se... digo, cuando es poesía, siempre es poesía política, ¿no? Tiene una mirada cerca del mundo. Sí, totalmente. Sí, sí. Y hay, bueno, qué sé yo, tengo un poema sobre Milagro Sala que se llama Pachamama, que ahí, digamos, el discurso es mucho más cantado, franco, ¿no? O sea, es poesía política, pero no sé, me parece que algunos poemas de La Mala Vida, por ejemplo, son también poemas políticos. La Mala Vida, que es un poemario de los noventa, ¿no? Un libro de poemas de los noventa, son como escenas de la década del noventa, pero que plasman una crisis social, ¿no? Desde lo personal, recuerdo poemas muy impactantes, del bebé lleno de droga que pasaba la frontera, esa idea de la debacle de los noventa, ¿no? Sí, y el que vos recordás era un mito, ¿no? Como que se decía que de Bolivia llegaban bebés que tenían adentro cocaína, como una cosa, ¿viste?, de acentuación tremenda del racismo, ¿no? Total. Y en el último poema de ese libro, yo digo que nosotros peleábamos, digamos, por ir a comprar merca en un asentamiento como si fuera una causa, ¿no? A falta de causas, porque no había causas en los noventa, ¿no? No nos aglutinaba la política, nos aglutinaba la desesperación, digamos, ¿no? Más allá de que las puedas pasar bien tomando, digo, creo que a la droga se llegaba en esos años por otra cosa. Sí, bueno, era como el vehículo de lo que no había nada, ¿no? Exacto, no había nada, estaba eso. Después de la mala vida, bueno, te encontraron la década siguiente, te encontró frente, bueno, a otro escenario político y también a otros compromisos tuyos, que bueno, empezaste con los cuentos y te convocó más la militancia de género. Sí, bueno, en realidad la militancia de género me convocó desde el comienzo, ¿no? Desde los años noventa, solo que era mucho más reducida, ¿viste? Pero yo, no sé, a comienzos de los noventa conocía a un montón de militantes, conocía a Loana, conocí a Lesbianos a la Vista, era muy amiga de Vivi Lorenzano, a María Rashid, conocía como... Después, ahí empecé, en esos años empecé a escribir los primeros cuentos de Pollera Pantalón, quizás influenciada también un poco por ese despertar de la conciencia que me traían esas personas, pero creo que también por una cuestión como... O sea, yo creo que el feminismo nació en mí cuando yo tenía 10, 11 años, ¿eh? Y yo empecé a ver la vida de esa manera desde muy chiquitita. Y bueno, empecé a escribir en los años noventa ese libro, y lo publiqué recién en el 2012, porque fue un libro que corregí mucho. Y los primeros cuentos de Pollera Pantalón son... El primer cuento, el personaje es Eva... Ah, no, Mariquita Sánchez. Mariquita Sánchez de Tomsons. El segundo es Eva y el tercero es María, la Virgen María, que no es virgen en mi cuento. Y Eva después aparece Evita también. Sí, 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 dentro de... Dentro de Eva está Evita. Sí, 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 aparece Evita y como que... Porque es un cuento que... Es como el Big Bang, ¿no? Ya se sabe todo lo que va a suceder en el tiempo, entonces ahí están en el paraíso y ya saben que va a salir Evita a hablar en un balcón y le va a hablar a la gente porque ya se puede saber, porque viste que en el Big Bang ya está contenido todo lo que va a suceder en el futuro. En Eva está contenido Evita. ¿Por qué no sos la primera poeta, mujer, que busca en otras, en íconos, como Eva o como Evita, como Mariquita Sánchez de Tomsons, en figuras como siempre polémicas, algún eje o algún objeto de su literatura? ¿Cómo pensás esa búsqueda de, bueno, como poeta argentina, buscar figuras como Mariquita Sánchez de Tomsons? Bueno, pienso... Dentro de las poetas argentinas, a mí la que me flasho fue Mariquita Sánchez de Tomsons, porque tenía un discurso muchísimo... O sea, era humorístico, era un discurso reliberado, viste, para su época. Y yo en realidad, no sé, o sea, para mí en el momento que escribí ese cuento, asociaba a Mariquita a las tertulias y a la Revolución de Mayo. Entonces, lo que planteo en ese cuento es que no dejó de ser una revolución patriarcal, ¿no? Donde Mariquita, finalmente, termina siendo la que le pone voz al himno que escribieron Blas Parera y Vicente López y Planes, y es la anfitriona de las tertulias, digamos. Esto en el imaginario, en realidad, no fue así. O sea, Mariquita fue un personaje muy revoltoso para su época, y era una escritora, una gestora cultural, era, claro, una política, y era una gestora cultural, viste, era como una Victoria Ocampo para su época. Pero bueno, digamos, yo trabajé, el cuento lo trabajé más desde esa Mariquita que yo había conocido en la escuela primaria, fui educada en dictadura, ¿no? Yo entré a primer grado en el año 75, así que yo en realidad le contesté a esa Revolución de Mayo vendida de esa manera y a ese lugar de mujer que era muy distinto, en realidad, de la Mariquita Sánchez de Thompson real. De hecho, el cuento, bueno, se llama Mariquita Sánchez, no es de Thompson, porque en el cuento Thompson es una chica. Como que el libro acompañó también la lucha, pienso, por el matrimonio igualitario, ¿no? Sí, hacía dos años, en realidad. Sí, creo que, claro, salió en ese momento. Después de ese momento, digo, que se empezó a gestar en los 90, y después, bueno, pasó todo hasta el 2012, época de militancia del matrimonio, militario. Sí, y después de este libro escribió una novela que se llama La doble, donde es directamente como un trabajo sobre la mitología lésbica porteña, ¿no? O sea, como un colectivo bastante silenciado para mí, como en el sentido de que, digamos, pasaron un montón de cosas, hubo todo, una amiga que vos conocés, Valeria Herrera, que decía La ruta de la torta, ¿no? Exacto. Que era como el cambio... Hiciste plasmar esa, esa ruta de la torta, la que hiciste plasmar en la novela, ¿no? Exactamente. Y pienso que ya incluso queda un poco atrás, ¿no? Porque las identidades empiezan a disolverse, ya, digamos, hablar de lesbianismo, no es como, no es esa figura cerrada que quizás era años atrás, ¿no? Ahora sabemos que también son móviles las elecciones y... Pero bueno, sentí también que quería dar cuenta de la vida que había vivido yo, ¿no? De lo que había conocido. Claro, como esos relatos orales o leyendas que no estaban escritas, ¿no? En que nadie las escribía. Sí, exacto, ¿viste? María Moreno me decía que era como una sociología lésbica, que es verdad que no... Es porteña que no... Que no estaba escrita. No, creo que no está escrita, creo. No, no, no la leímos en la doble. Y también, bueno, te volcaste en los últimos libros al ensayo feminista o al ensayo para pensar la poesía feminista. ¿Cómo ves la poesía en relación a esta nueva ola, que Buenos Aires es protagonista de esta ola feminista, en relación a las poetas? Sí, claro, y también fue como... O sea, dos cosas, la ola feminista en relación a las poetas y una explosión de la poesía también. O sea, creo que el 2018 dejó, viste, muy en evidencia eso, ¿no? Como, bueno, está el libro Martes Verde, ¿no? Donde aparecen, son muchas poetas, creo que 54. 54 poetas que se juntaron los martes y los jueves frente al Senado, ¿no? Exacto. La mayoría integraron la antología esa con un poema feminista. Y además, el discurso feminista empezó a copar distintos escenarios poéticos de diferentes ciclos, publicaciones. Sí, creo que pasó algo como genial en ese sentido. También es verdad lo que dice Diana, que hace poco la entrevisté, decía, bueno, como que el gesto es necesario y es importante, pero no de todo eso va a quedar poesía, digamos, ¿no? Porque ahí es lo que estábamos hablando un poco de la poesía política. Creo que cuando la política le gana al poema, el poema realmente se debilita, digamos, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Está buenísimo que empiezan a abundar ejemplos de poesía donde, digamos, poetas que escriben de un modo como que entrelazan la lírica y la poesía. ¿Por qué pensás que explotó la poesía? Me encantó eso, explotó feminismo, explotó la poesía también. ¿Por qué pensás que explotó la poesía? Mirá, no sé, no tengo una explicación de por qué explotó la poesía, pero yo supongo que debe tener que ver con algo que está ocurriendo en el mundo, porque para mí la poesía es el discurso de la resistencia. Entonces creo que acompaña las grandes movilizaciones sociales del mundo, ¿no? Como la resistencia que está hablando de mil maneras, ¿no? En Latinoamérica y en... bueno, también frente a los poderes opresores, ¿no? La poesía contesta, siempre ha contestado desde un lugar de resistencia. Tu último libro, bueno, el de próxima aparición, tiene también que ver con el tarot, ¿no? Que dijiste que te convoca porque, bueno, sos astróloga. Sí. Y esa relación, ¿no? Que también tiene que ver con otra forma de pensar el mundo, de poder pensar el mundo desde otro lugar que no sea la ciencia. Sí, este... bueno, es como te comentaba antes sobre Olga Orozco, ¿no? Que me... Esos poemas que estoy escribiendo tienen mucho la influencia de Olga en el sentido del gran discurso. Son poemas muy largos, con muchas imágenes, muy líricos. ¿Querés leernos algo de ese libro del tarot, poesía y tarot, que es una de tus últimas inquietudes de tu poesía? Sí, sí. Dale, voy a... vamos a ver, sigo acá. ¿Cómo se llama el libro? El libro se va a llamar La suerte. Justo. Sí. Porque mucha gente se estira al tarot para descubrir su problema. Claro, sí, sí. Bueno, este es el arcano número tres, que es La emperatriz. Yo soy la tierra, las líneas repetidas del segundo hexagrama, la redondez compacta, el círculo de hormigas, el reptar de lombrices apretadas circundando mi ombligo. Lo excipiente abona mis entrañas, el resto del amor, lo que secreta el goce cuando llega a su fin y el corazón se vuelve a su propio destino solitario. Nada me saca el don de concebir y si estoy seca, voy a crear el llanto, nutrido de las sales del océano, las lágrimas, mis hijas. Nada hay detrás de mí, pero al futuro le antepongo un escudo que defiende con hierro a la iniciada, capaz de rapiñar, declarar guerras, matar para cuidarla o proteger esta matriz que crece debajo de mi vestido azul como la noche, esta matriz que es molde de la especie, de la raza imponiéndose a la raza. Adentro mío Dios hierve como una bruja en una olla porque yo soy la tierra y estoy para quemar su frío, el nombre hueco, la madera hecha cruz, el poder de su cielo disgregado. Soy la concentración, estoy para que adentro de mí se originen volcanes, la erupción insensata y soy también mi propia rajadura por donde caigo hermafrodita y llena para gestarme. Es mi poder de magma, el invencible. Yo engendro los berridos y la materia que se multiplica porque soy primavera, la exultante de todo florecer y me opongo al vacío, a su árbol despojado. Si la esterilidad gana esta guerra, si gana esa semilla híbrida al no espacio, lo que siga es retorno. En mi vientre albergo lo que sea, lo que quede, para otra vez crear un movimiento de gusanos milenarios sobando entre los huesos el acerrín de las generaciones, el olor hediondo de lo inmenso convertido en pasado y de sazón. Yo soy la tierra y soy los ojos ciegos húmedos, los ojos apretados contra el suelo, la puja del cuerpo acuclillado a la orilla del río. Miren los peces salir de entre mis piernas, nadar bajo el agua cristalina y rozarse uno al otro para reproducir solo un destino, un futuro de espejos que estallarían si, otra vez un Big Bang pero inverso y centrífugo, me tragara de pronto atropellada por sus siete jinetes de ceniza. No lo dudo, después, suave como una brisa, volvería a ser brote de jarilla en la arena, micromundo escondido, la proteína que alimenta las raíces invisibles. No se queden tranquilos, sientan mi aliento verde abriéndose al oxígeno. Tiene la fuerza total de las catástrofes. Y con todos estos años de escribir poemas, novelas, bueno, ensayos, diría que encontraste una voz que podés decir que es tu voz. No sé. No sé porque es una voz que va cambiando. Quizás por ahí hay alguna cualidad que atraviesa los diferentes discursos, poético, narrativo, periodístico, quizás haya algo, ¿viste? Como, pero no sé si es una voz modificable, ¿no? Porque pienso en Olga otra vez, ¿no? Que desde el primer libro hasta el último es reconocible siempre como que es la misma poesía profundizándose. Yo creo que yo soy más variable, ¿no? Pero sí, hay algo me parece que es común a todo lo que hago, que es una cualidad más sutil, ¿no? Me parece. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Gaby. ¡Gaby! 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 ¡Gaby!